Este primer caso lo recibimos de parte de un vecino que, bueno, no quiere por el día de hoy identificar. Y queremos decirle a todas las personas que pueden enviar, si alguien tiene, sus consultas y nosotros nos encargamos de omitir el nombre para nuestros registros y por el tema de la radio nosotros guardamos la identificación de la persona que nos envía el caso. Pero hay personas que simplemente deciden no querer identificar. O por el tipo de tema que se guarda, que se trata, pues es conveniente no dar ni el nombre ni la ubicación. Así como un vecino nos escribe, nos dice que ya su periodo está vencido, que en el mes de septiembre notificó con tres días de anticipación la entrega de la Junta de Condominios porque ya tiene un periodo de vencido, hizo las comunicaciones necesarias, lo hizo ante la cartelera, lo hizo desde el grupo de WhatsApp del edificio y consignó y envió vía correo electrónico todos los soportes de la gestión que acababa de entregar. convocó una asamblea y las personas que estuvieron en esa asamblea no quisieron ni asumir la nueva Junta de Condominios ni tampoco quisieron recibir el informe que ellos estaban presentando. Esto significa que no hubo quien se postulara a una nueva Junta de Condominios y que se hizo con antelación. A pesar de que los vecinos habían pedido que se nombraron la nueva Junta de Condominios, pues justamente no existió esa posibilidad. Él pregunta de qué manera, si este procedimiento que él hizo está bien o está mal. Él dice que ellos ya no tienen, ya él siente que ya entregó la Junta de Condominios y no tiene la obligación de convocar nuevamente una asamblea porque al momento de él entregar el informe de gestión dejó de ser Junta de Condominios y en este momento no existe quien lo haga. Entonces hay una suerte así como de vacío de poder porque a su juicio él considera que esta Junta que renunció y que se retiró no tiene por qué convocar a más nadie, sino que son los propietarios quienes deben hacerlo y hacer los trámites. Bueno, no es tan así como se establece porque debe haber un orden legal. Quienes convocan a asamblea son el administrador si existe o la Junta de Condominios aún y cuando su periodo haya sido vencido. El hecho de que este periodo vencido no significa que no puedan cumplir con esas obligaciones. Hay cierto vacío de la ley que indica que la Junta de Condominios permanecerá en sus cargos hasta tanto no exista otra nueva Junta de Condominios. Pero en el caso de las renuncias, que son declaraciones unilaterales de no querer seguir, pues debe prevalecer al menos esa obligación subsidiaria de no dejar a la deriva a la comunidad. La comunidad puede tomar otras vías si pudiera ir al tribunal y decir, bueno, no tenemos Junta de Condominios, todos renunciaron y nosotros queremos que sea el tribunal el que convoque una asamblea de copropietarios. Pero esto implica una movilización. Implica la contratación de un profesional del derecho para que proceda a redactar la solicitud, presentarla en el tribunal. Hay que emitir un cartel. O sea, implica una movilización de tiempo, energía y dinero que muy bien la comunidad pudiera ahorrarse si esta Junta que acaba de renunciar o que está en vías de entregar o que entregó y nadie le recibió, pues hicieron un último gesto y vuelve a convocar y señala que se convoca para elegir una nueva Junta de Condominios e invita y propicia que este nuevo grupo de personas puedan constituirse. Yo sé que es desgastante, pero nosotros no podemos, no debemos, no es que no podemos, no debemos dejar la comunidad a la deriva, sino que también tratar de promover y fomentar esta vida armónica en comunidad. Este es el consejo que nosotros le podemos dar desde mi condominio.com para evitarle a su propia comunidad e inclusive a su propio bolsillo tener la necesidad de incurrir en un gasto adicional, como sería solicitar ante el tribunal la convocatoria de una nueva asamblea. Entonces, reconsidérelo, mi querido vecino, dé su brazo a torcer por un momento, convoque una asamblea de copropietarios, ya usted hizo la entrega de cuentas y simplemente dé la oportunidad a un nuevo grupo de vecinos de que pueda encargarse de las riendas de este condominio bajo el cargo de la Junta de Copropietarios. Podemos ayudar desde acá en eso del acompañamiento, en cómo convocar, cómo hacer que la gente participe, de qué manera animar a la comunidad para que pueda participar y postular. Esto es un trabajito, esto no aparece en la ley de propiedad horizontal, pero es un trabajito que con el tiempo lo hemos aprendido y creo que estamos en condiciones de darle el acompañamiento. De esta manera le damos respuesta a este destino que salió corriendo y no quiere saber más nada. Pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Y bueno, damos respuesta y esperamos que haya sido cumplida sus expectativas sobre cómo proceder en este caso.